hola a todos y bienvenidos al canal de youtube de editorial mar yo soy patricia israel funcionaria de justicia y autora del blog de patricia israel puntocom en este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a dar algunos consejos para mantener la motivación durante el tiempo que estemos opositando ya sabéis que ese tiempo pueden ser meses o pueden ser incluso años y va a ser muy importante que nos mantengamos con una actitud positiva nos mantengamos motivados durante todo ese tiempo que vamos a estar estudiando la oposición ya os aviso que es normal tener altibajos que es normal tener momentos de pesimismo momentos en los que creamos que no somos capaces de aprobar de llegar al día del examen que pensar que eso no es para nosotros es decir tener una cierta actitud pesimista es normal eso nos ha pasado a todos pero hay que intentar superar esos momentos para llegar con una actitud positiva al día del examen y pasarlo pues con buenas sensaciones y al menos saber que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para aprobar así que os voy a dar algunos consejos algunas herramientas para mantenernos motivados durante todo el tiempo de preparación de la oposición empezamos por un objetivo principal todo el mundo oposita decide opositar de hacer este sacrificio por algo tenemos un objetivo principal ya sea tener un sueldo para toda la vida tener un horario estable para pues tener una estabilidad familiar para nuestra familia nuestros hijos para poder comprarnos una vivienda para hacer y trabajar en algo que nos gusta el resto de nuestra vida lo que sea todo el mundo tiene un objetivo o varios objetivos en el momento en el que decidimos opositar pues bien yo recomiendo que directamente lo escribáis en un papel y si queréis escribir solamente el objetivo bien o si queréis playar un poco más o escribir varios objetivos lo que sea y ese papel cuando empecéis a opositar lo guardéis en algún sitio y cada vez que os sintáis mal que os sintáis pesimistas que os sintáis que no sois capaces de seguir leer leer ese objetivo y recordar por qué decidisteis el día que decidisteis opositar en qué estabais pensando qué era vuestra motivación vuestro objetivo principal y qué es lo que os ha llevado hasta allí vale o sea eso es digamos como lo principal y lo fundamental para seguir motivados en toda la preparación de la oposición también anima muchísimo visualizar los como funcionarios seguro que conocéis que tenéis familiares conocidos amigos que ya están en un puesto de funcionarios de la administración que para la que vayáis a opositar en la que estáis inmersos seguro que conocéis pues los horarios que tienen las condiciones de trabajo que tienen el trabajo que hacen sus funciones pues bien visualizar los visualizar los como ellos y veros así en unos cuantos meses a lo mejor el examen es dentro de poco y en unos seis meses podéis estar igual que ellos visualizar los veros en esa situación haciendo ese trabajo ese puesto de trabajo ya veréis como aunque sea algo creativo algo de la imaginación pero nos va a animar bastante para decir pues sí que puedo pues si esta persona ha podido porque yo no voy a poder otra de las herramientas o bueno consejos para mantenernos motivados puede ser hacer una lista de planes una lista de todos los planes que no podemos hacer porque estamos estudiando la oposición se me ocurren muchísimos y yo tenía una lista muy larga de planes de muchísimas cosas que tuve que sacrificar a las que tuve que decir que no durante todos los años que estuve opositando por supuesto viajar la mayoría de opositores pues no pueden viajar por falta de tiempo por falta de recursos tenemos que renunciar a muchísimos planes con los amigos a muchas cosas en general no que nos gusta no va a comprar nos ciertas cosas ciertos caprichos hacer a practicar ciertos hobbies hacer deporte a muchísimas muchísimas cosas pasar tiempo con nuestras familias con a disfrutar con nuestras mascotas lo que sea pues todos esos planes que veis que ahora mismo no podéis hacer porque no tenéis tiempo porque no tenéis recursos económicos ponerlos todos en una lista porque de verdad el día que aprobéis vais a coger esa lista con muchísimas muchísimas ganas y os vais a poner a tachar planes y os va a dar una satisfacción de haber llegado hasta ahí y de poder hacer todas esas cosas todos esos viajes todos esos asuntos pendientes que tenéis de poderlos hacer pues la verdad es que es ya os digo muy muy satisfactorio así que os lo recomiendo muchísimo lo de la lista de planes pendientes otra cosa más establecer objetivos vamos a establecer objetivos a corto y medio plazo esto tiene más que ver con el tema del estudio con el tema del contenido con el tema de de ir avanzando en el temario establecer los pequeños objetivos diarios hoy me voy a repasar estos dos temas y voy a hacer el test de este tema esta semana voy a repasar tantos temas y voy a memorizar este otro tema objetivos a corto y a medio plazo porque porque eso nos va a animar a que en nuestra motivación que es de lo que estamos hablando en este vídeo veamos que vamos avanzando y eso nos va a animar y va a hacer que no nos mantengamos motivados porque vamos a ir tachando y cumpliendo objetivos no objetivos a largo plazo de me tengo que aprender el temario me tengo que aprender estas mil páginas de memoria no estoy hablando de objetivos pues eso de estudiados un tema de hacer un test y establecer el objetivo de voy a sacar 80 puntos de 100 esta semana esta semana mi objetivo es sacar un 80 de 100 en los test que vaya haciendo pues bien cuando lo consigamos cuando tachemos ese reto que nos hemos puesto a nosotros mismos nos vamos a sentir pues muy productivos vamos a sentir que hemos aprovechado esa semana de estudio y que hemos dado un pasito más en lo que es el estudio de la oposición así que de esa manera nos vamos a sentir útiles y vamos a sentir que realmente estamos mejorando en nuestro aprendizaje así que de verdad el tema de los objetivos muy importante a corto o medio plazo ya digo diarios semanales como queráis pero ir los tachando y dando como pasitos poco a poco en lo que es el temario de la oposición también relacionado con los objetivos poneros un premio decir bueno pues si consigo hacer este test y sacar menos de 10 fallos pues me voy a regalar pues no sé pues una horita con tomando algo con una amiga o me voy a regalar no lo sea o algo material o lo que sea lo que os haga ilusión pequeñas cosas pequeñas recompensas que podéis proponeros en el día a día o por ejemplo leer un media hora antes de irme a dormir pues en vez de estar estudiando si consigo hacer x pues me voy a regalar media horita de lectura de ese libro que tanto me está enganchando por ejemplo lo que sea lo que algo que os divierta lo que os guste que os haga relajaros que os haga descansar pero pequeñas recompensas que en el día a día o semanalmente os hagan pues eso manteneros motivados y decir pues a ver si lo consigo y mira pues esta noche me voy a poner ahí a leer mi libro favorito un ratito y va a ser como mi recompensa del día porque de verdad he estado trabajando en el temario y de verdad que me lo he ganado no más cosas para mantenernos motivados seguimos con el tema de los objetivos ser pacientes vale al final la constancia es la que te lleva a la plaza no se trata de estudiar muchísimo durante un mes estudiar muchísimo durante ciertas semanas sino de ser constante es decir mantener esos objetivos que os hayáis propuesto pero en el tiempo no sirve de nada que vayáis a bloquear este consejo que os estoy dando lo hagáis un par de veces y ya está y os olvidéis y ya pues dejéis de poner los objetivos a corto y medio plazo y ya está y sigáis ahí avanzando en el temario no sepáis muy bien si vais mejorando no no se trata de ser constantes vale se trata de ser constantes en todo en la organización en la planificación y también en estos consejos de motivación que os estoy dando porque la motivación desaparece muy rápido es muy fácil que desaparezca la motivación porque habláis con alguien y os desmotiva o porque escucháis una noticia sobre vuestra oposición y pues eso venís abajo o porque os ha salido mal usted si veis que no sois capaces y os desanimáis es muy fácil perder la motivación entonces todos estos consejos os estoy dando de lo que se trata es de que seáis constantes en ellos de que no os olvidéis de ellos de que los mantengáis en el tiempo durante todos los meses y todos los años en los que estáis opositando ya sé que es difícil que son muchas horas que son muchos días pero es que es la única manera ser constantes en la oposición siempre la constancia es la clave para lograr el aprobado de verdad os lo diré muchísimas veces en los vídeos pero es es en lo que yo creo de verdad y bueno y por último pero no menos importante para manteneros motivados apoyaros en vuestro entorno en las personas que os rodean en vuestros familiares vuestros amigos vuestros compañeros de academia vuestros profesores en esas personas que entienden y comprenden por lo que estáis pasando que os apoyan que sabéis todo el sacrificio que estáis haciendo todo lo que estáis sacrificando pues esas personas son las que os van a motivar y los van a hacer bien durante todo el proceso de la oposición también habrá personas que sean todo lo contrario que sean personas negativas que os digan que qué estáis haciendo con vuestra vida que no servís para eso esas personas intentar apartarlas durante el tiempo que estáis opositando y centrar en esas personas que de verdad os ayudan a manteneros motivados que os sacan a dar un paseo cuando estéis muy agobiados que os dicen cada día que sí que lo vais a poder hacer que os comprenden cuando le decís que no hacer un determinado plan todas esas personas que están a vuestro lado y de verdad sintáis que os aportan algo bueno personas positivas de esas personas es de las que nos tenemos que servir para mantenernos motivados durante todo el tiempo que estemos opositando así que bueno espero que os haya servido espero que de verdad estos consejos os ayuden a manteneros motivados durante el tiempo que estáis opositando no es fácil vale estos son consejos que como siempre digo a mí me han servido yo he estado aplicando durante el tiempo que he estado estudiando preparándome pero es complicado vale lo entiendo lo entiendo perfectamente y cuanto más tiempo pasa más difícil es mantenerse motivado pero es esencial para llegar al examen y para conseguir aprobar así que bueno os digo como siempre que si os ha gustado el vídeo os han encantado de que le pongáis el like el puño para arriba a este vídeo que me dejéis en los comentarios cualquier sugerencia cualquier pregunta que tengáis sobre este tema o sobre sugerencias para las y para darnos ideas para los próximos vídeos de este canal que os suscribáis al canal de youtube de editorial mad si no queréis perderos ninguno de los próximos vídeos y yo pues me despido de vosotros hasta el próximo vídeo